Tú tienes a alguien que pueda estar contigo, sin ella, esto no hubiese sido posible. Yo no me quiero ir de este mundo sin decirle, papá, te amo, perdóname. Vino una separación bastante hasta el día de hoy. En ningún momento se ha dicho que odiamos al Puma, al contrario. Durante una entrevista, José Luis Rodríguez, el Puma, hace tiempo mencionó que no pasaría absolutamente nada si sus hijas mayores parten de este mundo antes que él. Ahora su primogénita Liliana Rodríguez no solamente le pidió perdón a él, sino también a su actual esposa y a su media hermana Génesis. Libé, estuvieron aquí un tiempo, pero después hubo esa especie de intriga. Liliana Rodríguez, una de las hijas de José Luis Rodríguez, el Puma, abrió por fin la puerta para una reconciliación con su padre, después de más de 30 años de distanciamiento y un sinfín de dimes y diretes. La actriz y cantante se pronunció durante la más reciente emisión del programa Siéntense Quien Pueda. Yo tengo que decidir y escoger dónde me encuentro feliz. El pasado 11 de septiembre, el cantante de 79 años de edad dijo a través de una entrevista que sus hijas mayores, Lilibet y Liliana, tristemente siguen alejadas de él, de su esposa Carolina y de la hija que tuvieron en común llamada Génesis. Bueno, entonces, de ahí vino una separación bastante hasta el día de hoy. Durante una entrevista con Jordi Rosado, José Luis Rodríguez, el Puma, comentó al principio, ya que tienes como impotencia, porque no puede ser que hay otras familias que lo hacen, pero acá no se pudo. Mira que mi esposa trató, de verdad, trató mucho, mucho en servir y dar y no, no fue aceptada. Porque no es aceptada tu esposa, tu mujer. Entonces. Ante estas nuevas declaraciones de su padre, Liliana no se quiso quedar callada. Durante la nueva emisión del programa Siéntense Quien Pueda, del cual ella es panelista, le quiso enviar un fuerte y claro mensaje a su padre, el Puma. Regreso, ¿verdad? Quizás con esto busque acercamiento. Es hora, se puede morir. Liliana dio a conocer con sus propias palabras lo siguiente. Si alguna vez fui a una adolescente malc***a, tonta, enamorada de su papá y dije o hice algo indebido o indispuesto que haya causado algún tipo de d***o o d***o en tu nueva familia, yo volteo la cara y pido perdón. Después de disculparme por lo que ni siquiera sé que hice, pero es mi deber como hija. La también conductora de 55 años de edad le pidió perdón a Carolina Pérez y a Génesis, ya que considera que eso es principalmente lo que su padre necesita para poder retomar su relación con ella y con su hermana Lilibet. Yo no me quiero ir de este mundo sin decirle papá, te amo, perdóname. Él no se puede ir de este mundo una s***o. De igual manera, Liliana en pleno programa en vivo externó, Carolina, si alguna vez te insultó como hija d***a que fui y he sido desechada por muchos años, quiero que sepas que Dios es maravilloso y él es mi verdadero papá y te pido perdón mamacita. No sé en realidad que me vas a perdonar, pero lo hago. Liliana, Lilibet y Galilean han hecho lo humanamente posible por provocar un acercamiento. Los demás conductores del programa le estuvieron haciendo algunas preguntas a Liliana y ella se dirigía a su padre, hablando precisamente de este distanciamiento. A pesar de los desprecios públicos, los desechos... Liliana también aprovechó el momento para pedirle a su papá que de una vez por todas tomen acciones para poder reconciliarse, al igual que con su hermana Lilibet. Si alguna vez fui una t***a t***a, malcribida, enamorada de su papá. De igual manera, Liliana finalizó diciendo... Puma, todavía te estás quedando corto. Le das al público lo que quieren escuchar para tratar de arreglar un contratiempo desde hace muchos años, del cual no has tenido el valor y el coraje de asumir como padre. En tu nueva familia, yo volteo la cara como me pide Dios. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.